Ahora, música de tensión, primera bomba del día, señoras y señores. ¿Lo de Nodal? Sí, Nodal está haciendo mucha plata. La última canción de Nodal, no sé cuál es, Elisa, la verdad que no me gusta. Que son tantas. No sigo mucha Nodal. Está arrasando en venta, está levantando dinero con pala. Pero atención porque empieza el quiebre entre la familia de Nodal y Belinda. ¿Y saben por qué es? Por el avión privado. El jet privado está generando un conflicto en la familia Nodal-Belinda. ¿Por qué? Pelegrín. Porque Belinda está usando el jet privado de Nodal para todo. Y son gastos millonarios porque cada vez que moves este avión son de 17 mil dólares para arriba. Se va de shopping, se mueve ella en el avión, se cree la dueña del avión. Y ahí lleva, en la fotografía, ahí estaba dentro su hermanito, ¿verdad? El que se lanzó a la política. Está como abusando del avión de Nodal. Y la familia medio que no le gusta eso, ni el management de Nodal tampoco. Dicen, pero ¿para qué lo usa tanto? Eso se usa para que el artista se mueva rápido, descanse entre concierto y concierto. Y no tenga que estar en un aeropuerto esperando y viajar con tantas horas. Pero esto no puede ser un lujo. Esto lo puede hacer, no sé, el dueño de Amazon. Pero él es un cantante que ahora está haciendo plata, Lisa. Pero en unos años se le caen un poco las ventas. Hay que ahorrar Nodal. El dinero no está siempre. Pero qué listilla desde chiquilla, porque acuérdense que a los primeros meses de que inició esta relación, él le compró una casa en su misma ciudad, a Belinda, para tenerla cerca. No, lo está desvalijando. Lo está desvalijando con carteras, regalos, abuso de gasto. Tiene tarjeta y ella usa la tarjeta. ¿Tanto así? Lisa, la Black, la American Express Black, la Centurión. ¡Guau! Oigan, Comerice, también les contamos que tuvo un concierto, Christian Nodal, que también, por cierto, es de los más nominados. Creo que tiene siete nominaciones. Siete nominaciones tiene él. Cuatro tiene Ángela Aguilar, que es la mujer con más nominaciones. Y el primer lugar lo tiene... El grupo firme. El grupo firme con ocho nominaciones. Bueno, pues en ese concierto, vean ahí cómo la chica se queda, cuando pasa, se le cae el anillo y se queda con el anillo de Christian Nodal. Pues no se lo mandó pedir, porque se está diciendo que ese anillo era de Belinda. Entonces, fue ahí a recoger, mandó su gente a recoger el anillo. Y la chica lo puso todo en las redes cuando lo entregó, porque quería que no se la acusara de ratera, porque hizo la entrega. Que, por cierto, qué guapa la chica, ¿no? No, hermosa. Te digo, me gusta más que Belinda. Mirá qué linda que es. Me encantó. Muy parecida a Lele Ponce. Señores, Lidia Brito se suma a la lista de mujeres. Cuidado con los que van a empezar a demandar a TV Notas, porque creen que son una marca, su imagen, todo. Porque los periodistas vamos a empezar a tomar... Nos estamos uniendo todos los periodistas para rehacer una defensa, Elisa, de todos los que quieren demandar por marcas y que son una marca ahora. Cuidado, porque va a haber represalia de parte nuestra. Pido la palabra. Chequen esta nota, porque esta señora, cómo vive en la inconsciencia, después de que públicamente, pues ahora sí que el público la está acusando con el dedo de que no le paga al paparazzi, que está desde entonces, ya casi más de un año, rentando equipo. ¿Cómo ahora anda de marchanta, vende de todo? ¿Cómo es ahí si quiere que la apoyemos? Bueno, que le pague al paparazzo. Y ella está en su onda y en su nube. Adelante. Ay, muy feliz, muy contenta. Fíjate que voy muy bien en mis redes sociales. Tengo mi canal de YouTube, tengo el TikTok, Instagram, Twitter, tengo Facebook. Todo lo ha habido y por haber. Y le estoy echando muchísimas ganas a mi canal de YouTube, también a mi empresa. Mi empresa se llama Always Fit, de artículos deportivos. Estamos rompiéndola con la desalmada, que ayer llegó a los 5 millones. Y va súper, súper bien. Y sube y sube como la espuma. Va muy bien. De hecho, creo que Gabriel Soto ya ganó justamente y lo publicó el día, creo que ayer o hoy. Y ahí va también mi caso. Hoy precisamente fue el abogado, también fue a dar unos papeles. Y próximamente se va a ver qué pasa con eso. El abogado lleva tiempo, lleva de 4 a 5 años, entonces tiempo al tiempo. Y yo le digo a todos los artistas, compañeros, cantantes, actores, que toma tiempo, pero que se dediquen a hacer la demanda, porque cuando no hay demanda, pues no hay delito. Hay mucho, el final, el final de la telenovela, bueno, el final no, o sea, como el clímax de la telenovela, hay mucho lodo, hay una pelea entre 3 personas, hay disparos, hay muerte, hay sangre, hay desmayos, hay muchas cosas. Viene mucho por delante en la desalmada. Ay, muy bien, muy feliz, muy, muy contenta, muy contenta. Y no lo digo más porque se me sala, oigan. Las malas triunfan, estoy por empezar a creerlo. Las malas triunfan. Mira, don Malo y doña Mala, hay que hacernos más malos. Fíjense cómo la gente... Por eso nos volvemos más malos nosotros, porque vemos que los malos triunfan. Pero fíjense, comadres, cómo la gente tiene corta memoria, porque es real eso que está diciendo, el éxito que está teniendo la telenovela, eso es real, tan bonita como tan mala la Lidia. Bueno, ponen Angélica Rivera y tiene rating, quiere decir que la mayoría de las mujeres la aprueban de que sea mala y corrupta y todo eso. Digamos, hay como un morbo con ver a las malas en la televisión, tal vez, no sé, porque ahora todas demandan a la TV Nota. Nosotros somos don Malo y doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.